A ver qué el Señor nos enseña hoy Vamos a seguir buscando, ¿verdad? Algunos versículos y estudiándolos Y el día de hoy vamos a estudiar Colosenses 3.16 Yo sé que pueden haber algunas preguntas que se las guardan ustedes por ahí Pero vamos a tratar de ir poco a poco, con cada verso que estudiemos Vamos a ir encontrando ciertas cosas, cierta variedad de opciones que hay Para poder alabar al Señor Entonces, y ya al final vamos a hacer una buena conclusión Colosenses 3.16, no sé si lo tienen ya Fíjese que igual que el verso que estudiamos la semana pasada También Pablo da un montón de recomendaciones previas Al llegar al versículo 16, al verso 16, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el 1, si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Y así viene en el 5, dice, haces morir pues lo terrenal en vosotros Jornicación, impureza En el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta Y así viene dando En el nuevo dice, no mintáis, ¿verdad? Para los mentirosos Dicen, no mintáis los unos a los otros Y es parte de algo que tenemos que aprender, hermanos Todas estas son instrucciones de Pablo Y del Señor, por supuesto, de la palabra de Dios Para tener una buena relación Una buena armonía, una buena comunión Una buena relación de iglesia, hermanos Para ir creciendo en la iglesia Entonces todas estas indicaciones, ¿verdad? Pero como lo que nos corresponde es hablar de alabanza Llegamos hasta el verso 16 que dice Y ese me interesa porque ese es el que vamos a estudiar La palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Algunas otras versiones dicen En vuestros corazones Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor Pero me interesa la versión de las Américas Que quisiera que fuéramos A la Biblia de las Américas Y veamos Colosenses 3.16 Yo se los voy a leer Si no tienen Ustedes si no tienen En su En su móvil Alguna La Biblia Quisiera que Que la leyéramos En la Biblia de las Américas Dice Que la palabra de Cristo Habita en abundancia En vosotros Con toda sabiduría Enseñándoos Y amonestándoos Unos a otros Con salmos Con himnos Y canciones espirituales Cantando a Dios Con acción de gracias En vuestros corazones Entonces Aquí pues Nos Nos marca Varias cosas Yo lo leí En varias versiones Un montón de versiones En la mayoría Dice Como él dice Acá En 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 las Américas Cantan Dice Enseñándoos Y amonestándoos Con salmos Con himnos Y canciones espirituales Y eso nos enseña Muchas cosas Pero Quiero ir Despacito Desglosando Este Este verso Primero En primer lugar El primer punto Que vamos a ver ahora Dice Primeramente Este verso Nos exhorta A que haya Abundante palabra De Cristo En nuestros corazones ¿Verdad? En nuestras vidas ¿Qué notamos aquí? Notamos que No dice Que la palabra De Dios Ustedes saben Que cuando 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 en la Biblia Oímos La palabra De Dios Estamos Se está Refiriendo A la Biblia ¿Verdad? Pero aquí dice Que la palabra De Cristo Entonces Quisiera Pues interpretar Que hay algo Alguna cosita Diferente Algo Diferente En cuanto a la palabra De Dios Y a la palabra De Cristo Ahora Que noto Diferente Que aquí es Específico Que dice Que la palabra De Cristo O sea Que el conocimiento De Cristo Que la La revelación De Cristo Lo concerniente A Cristo Sea lo que Abunde En nosotros ¿Verdad? Pueden haber Muchos temas Y muchas cosas En cuanto a la Biblia En general Pero aquí No se especifica Que sea Lo de Cristo Hablando de Cristo Su economía Su Toda su Obra Redentora Que es maravillosa Que comienza Desde que Desde su Descenso Desde Su Su toma De Como les dijera yo Su Su venida A la tierra Todo su Toda su Todo su paso Por 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 La llegada A la cruz Hacia Hacia la cruz Todo lo que sufrió Todo lo que enseñó Todo lo que Lo que dijo Todas las instrucciones Que dejó La ida a la cruz Lo que significa La cruz ¿Verdad? Su muerte Su resurrección Su ascensión Y aún Su venida Su venida Todo esto Corresponde A la palabra De Cristo ¿Verdad? Que la palabra De Cristo O sea Que eso More abundantemente O sea hermanos Que seamos capaces De tenerla En el Pero en la punta De la lengua Las cosas Que son Concedientes Es a Cristo ¿Verdad? No digamos Si tenemos Una cita bíblica Que apoye Todo lo que Nosotros Podamos Aprender de ella Entonces En primer lugar Este verso Que nos va a hablar De alabanza Primero Antepone Que haya Una abundancia De la palabra De Cristo Una abundancia Del conocimiento De la De la obra Redentora De Cristo Una Una abundancia De la palabra Revelada De Cristo ¿Verdad? Eh En algún tiempo Oí esta expresión Que la La abundancia Del rema De Cristo More en abundancia No me acuerdo Si era Si fue una Una versión Bíblica Que decía eso O solamente Fue un comentario Que oí Eso Pero 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 tiene mucho Que ver Que el Rema de Cristo More en abundancia En vuestros corazones Ustedes saben que Cuando hablamos De De Un De la letra Pues es un conocimiento Pero cuando ya hablamos Del rema Es Un conocimiento Que se vuelve Eh Una Una vida O sea Que nos toca Que nos Que nos enseña Que nos Que nos Que nos Que nos alumbra Que se nos revela En la palabra Entonces Que el rema De Cristo More en abundancia Quiere decir Que haya Abundante palabra Revelada En nosotros Entonces Eso es lo que Nos pide ¿Verdad? Que haya Ese conocimiento ¿Verdad? Que lo Lo digo Conocimiento Pero Realmente Es Es como decir Eh El rema El rema De Cristo En nosotros Lo que realmente Significa Cristo Cristo Y la iglesia ¿Verdad? Que son las dos cosas Importantes Que son Dos temas Importantes De poder Conocerlo Entonces Dice Que habiten Abundancia ¿En dónde? En el corazón ¿Verdad? Que habiten Abundancia En el corazón Y luego Al final Dice Que cantemos Con el corazón Es importante También Conocer El corazón No voy a Hablar Mucho De eso Pero Tenemos Que saber Que el corazón Solo esto Les voy a decir No voy a No voy a A meterme A más Porque tal vez En el futuro Pueda hablarles Acerca de esto De De esto Que les voy a dejar Tal vez Con un poco De duda El corazón Realmente Cuando habla De eso Ustedes saben Que no estoy No está hablando Del órgano Del sístole Del diástole Y del ataque Cardiaco Y todo eso Que pueda pasar En el corazón No O sea No estoy hablando De eso Realmente El corazón Algunos dicen Que el corazón Es el alma ¿Verdad? Otros dicen Que el corazón Es lo que Realmente soy yo Y está bien Porque también Es el alma Eso es el alma Pero también Otros En otros pasajes Se nota como Que el corazón Fuera el espíritu Nuestro espíritu Yo leyendo Un libro Y estudiando También Buscando Esos versículos Todos los versículos Encontré Que el corazón Está formado De tres partes Del alma Y una parte De nuestro espíritu Que por cierto No sé si ustedes Saben que nuestro espíritu Tiene tres partes Estoy hablando Del espíritu humano ¿Cuántos sabían Que el espíritu Humano Tiene tres partes? ¿Levanten la mano? Ninguno Bueno Como les digo Esto se los voy a Porque es Un poco largo Pero es sumamente Importante ¿Verdad? Saber que el espíritu Tiene Tres partes Una es la Conciencia Otra es la Comunión Y otra es la Intuición Esas son tres partes Pero el corazón Está formado De las tres partes Del alma Que son Los pensamientos Los sentimientos Y la voluntad Más una Del espíritu Que es La conciencia Entonces Por esa razón Algunos dicen Que es el alma Y otros dicen Que es el espíritu Y no se tiene Muy Mucha Claridad En cuanto a ese Tema Como les digo De repente Que lo vamos A estudiar Si no se los dejo Como una espina Que se las dejo Clavadas ahí A ustedes En su corazón En su mente Para que ustedes Averigüen Porque no podemos Estar No podemos Ignorar Que nuestro espíritu Tiene tres funciones En el alma Por eso dice Que dice Que toda la La palabra de Dios Se inspiraba Por Dios Útil Para Redaguir Bueno dice Un montón De cosas Pero dice Que penetra Hasta partir O dividir El alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Entonces Con estos Con este verso Les demuestro Que tenemos Un cuerpo Las coyunturas Y los tuétanos Que tenemos Un alma Que tiene que ser Identificada Como diferente Del espíritu O sea Hay que hacer Hay que hacer una Separación No podemos Y a veces Se nos hace Una Una mezcla Ahí de cosas No sabemos Si es el alma Si es el espíritu Y por eso a veces Ignoramos Muchas veces La voluntad De Dios Porque no tenemos Porque no tenemos Esa conciencia De nuestro espíritu Y la única Forma De vivir Por el espíritu O de vivir En el espíritu Es conociendo Nuestro espíritu ¿Verdad? Yo les digo Yo por Muchos años De mi vida Fui ignorante De mi espíritu Solo sabía Que mi espíritu Había recobrado Vida Cuando Cristo Entró a mi corazón Eso era todo Lo que sabía De mi espíritu Pero hay Tantas cosas Por eso es que La comunión Por ejemplo Nos cuesta Tener comunión Con Dios Porque creemos Que la comunión Es parte del alma Y entonces Ahí queremos Tener comunión Con Cristo Con nuestros sentimientos Con nuestra Con nuestra mente Con nuestra voluntad Y nuestra voluntad No va a querer Tener comunión Con Cristo La voluntad No puede tener Comunión con Cristo Solamente Con el espíritu Se tiene comunión Con el Señor Bueno y así Les puedo decir Un montón de cosas Pero no es el tema Solo les quiero dejar Porque dice Que la palabra De Cristo Debe morar En nuestros corazones Y nuestro Y la palabra Del Señor En nuestro corazón Solo alma Es letra La palabra De Dios En nuestro espíritu Es rema Por eso es que Les hago mención De esto Porque mención Del corazón Bueno Sigamos adelante Tema para estudiar Dice Después de que dice Que muere en abundancia En nosotros Con toda sabiduría Nos manda Nos manda La Biblia Nos manda Hermanos A que Seamos sabios ¿Verdad? Y Que seamos Sabios En la sabiduría En Dios No en nuestra Propia sabiduría Porque hay una Sabiduría nuestra Es todo lo que Conocemos Todo lo que Hemos estudiado Todo lo inteligente Que somos Hermanos Pero Dice Un Un verso Creo que es un salvo Que no seas sabio En tu propia Sabiduría Quiere decir Que hay una sabiduría Diferente a la mía Entonces Aquí dice Con toda sabiduría Refiriéndose a la sabiduría De Dios Con toda sabiduría Dice Enseñense Y amonéstense Unos a otros Enseñense Y amonéstense Unos a otros Sabiamente Y usted ahorita Que oyó amonestación Seguramente Dijo Ah Entonces tengo derecho De regañar a mis hermanos Y no significa eso Amonestarse No significa regañar Ahora Ahora sí Lo voy a cuadrar Decían En mi En mi tiempo Una cuadrada Que me dieron O que le dieron Al tal hermano Es que Lo 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 Amonestaron Tal vez Una amonestación Por ejemplo En En fútbol Por ejemplo Cuando amonestan ¿Verdad? Que es una tarjeta María Una tarjeta roja Y ya va para afuera Y pues es algo Algo duro Pero en este caso Lo que está hablando Es de la De la amonestación Es otra Entonces Dice que Debemos amonestarnos Unos a otros El unos a otros Quisiera yo Que ustedes lo tuvieran Siempre presente Porque es parte De la vida de iglesia El unos a otros Unos a otros Unos a otros Amense unos a otros Ayúdense unos a otros Tengan comunión Unos con otros O sea El unos a otros Lo van a encontrar Ustedes Eh Muy Muy común Aquí tengo Un verso Que quisiera Que leéramos Romanos Romanos Que es 1514 Voy a ver Si es ese Hermanos No me gusta Romanos Ya se me perdió Romanos 1514 Les dije Dicen Pero estoy seguro De vosotros Hermanos míos De que vosotros Mismos Estáis Llenos De bondad Llenos De todo Conocimiento De tal Manera Que podéis Amonestaros Los unos A los otros Ya oíbe eso Ahí están Los unos A los otros Usted va a encontrar En la Biblia En el Nuevo Testamento Mucha esa palabra De los unos A los otros Porque es Una palabra Muy común Porque Que es Es la forma De vida De la iglesia Orgánica Unos a otros Unos a otros Unos a otros Entonces Aquí dice Que Que nos Enseñemos Y nos Amonestemos Unos a otros ¿Qué es Enseñar Primeramente Este verso Nos exhorta Que Que hay abundante Palabra Y que a través De la sabiduría Nosotros Con esa palabra Abundante Nos enseñemos O sea Que tenga Que sea una escuela Para nosotros Nuestra relación En las escuelas Es donde enseñan ¿Verdad? Que sea una escuela En la cual Nos estemos Enseñando Ese es Es como decir Una 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 Forma Didáctica Que tenemos Que tener En la En la iglesia Y en la relación Unos a otros Enseñense Todos Debemos Ser capaces De enseñar Ahora Enseñar ¿Qué? Enseñar Todo Una forma De vida Y Y acá Cuando dice Dejen 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 El enojo Dejen Esto Lo que está Diciendo Que nos Enseñamos Es con El ejemplo ¿Verdad? Usted Quiere enseñar Enseñarle A alguien A que no Sea Enojado Y usted Es enojado Por ejemplo ¿Cómo le va A poder Enseñar A una Una Persona Solo con Decir Mira No seas Enojado Con eso No le va A enseñar Le va A enseñar No siendo A usted Enojado Si por ejemplo Una mamá Es muy Minuciosa O muy Muy delicada En que Quiere que se haga La limpieza Como a ella Le gusta ¿Qué tiene que hacer Esa Esa mamá Solo darle Mira Ahí dejaste sucia Y darle un par De Sinchazos Y luego Lo deja Sin decirle nada Y al otro día Otra vez Y le vuelve a dar O sea Nunca va a aprender Como a usted le gusta Que sean las cosas ¿Qué tiene que hacer? Enseñarle Con el ejemplo Mira Así se hace Mira Aquí tienes que hacerlo Mira Esto es lo que tienes que hacer ¿Cómo se hace? Así Ya sabes Paso número uno Como usted quiera Pero usted tiene que enseñar Con el ejemplo Va No quiero detenerme mucho Con esto Porque no es el tema Pero Pero es parte De lo que antepone La Biblia Antes de comenzar Con Con las alabanzas ¿Verdad? Bueno Luego dice Amonestarse Amonestarse Es Eh Prevenir Amonestar es Entre los sinónimos De amonestación Está Que debemos de Prevenirnos Unos a otros Eh Aconsejarnos Unos a otros Advertir Por ejemplo La connotación Aquí es como Como decir Como cuando Cuando uno Advierte algo A un niño Por ejemplo ¿Verdad? Por eso dice Que sea con Con amor Con Con ¿Qué más le digo? Con paciencia Usted le dice al niño Mira No toques La plancha Cuando está conectada Porque te vas a quemar Usted le advierte No eches A la niña ¿Verdad? No eches Cuando el aceite Está hirviendo No pongas nada Que tenga agua Porque te va a saltar O sea Usted le está advirtiendo Esa es Esa es la La parte Como decir Enseñar Y Y Y amonestar ¿Verdad? Le está advirtiendo De algo Que le puede pasar Entonces Aconsejar Advertir Dar ánimo Y apoyo También es parte De la De la Amonestar Fíjese Por eso le decía Que usted Rápido Cuando Cuando dije Amonestar Era Regañar No, no, no Eso no es Eso no es regañar Regañar Es como Descargar La ira Que uno Tiene O decir Algo Que estaba Guardado Ahí Que Ah, ya Tengo ganas De decirle Unas Dos Tres A este Y el día Que usted Dice No, ahorita Lo voy a No, eso no es Amonestar Amonestar Es un apoyo También Fíjense ustedes Que la Amonestación Es como La exhortación Y Y la palabra Exhortación Tiene una 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 Eh Traducción De Paracletos Y el Paracletos Realmente es El espíritu El espíritu santo Entonces la idea De la palabra Paracletos Es uno Que está a la par De otro Entonces Esa Amonestación Esa exhortación Esa advertencia Ese consejo Usted Usted Lo va a Dar Porque Usted Va a Estar Siempre A la par De alguien O alguien Siempre Va a Estar A la par Suya Ayudándole Y esa Es Entonces ya Dicho Todo esto Hermano Dice Que hagamos Todo esto Que le Acabo De decir Que lo Hagamos Con salmos Con himnos Y canciones Espirituales Ya se dio cuenta Eso Lo voy Ahora Ahora Leámoslo Todo Dice Que la palabra De Cristo Habita en abundancia En vuestros En vosotros Con toda sabiduría Enseñándoos Y amonestándoos Unos a otros Con Salmos Con Himnos Y con Canciones Espirituales Cantando A Dios Con acción De gracias En vuestros Corazones O sea Una de las De las formas Diversas Que nos Deja El Señor Escritos En el Nuevo Testamento Es que A través De Los salmos Los simnos Y los cánticos Espirituales Podemos Amonestar Podemos Enseñar Hermano Yo ya no veo A los hermanos Aquí No sé Si se Desconectaron O están Todavía Ahí Perdónen Hermanos Desconectaron Y está Bastante Mal El Internet Porque yo Hay varias Cosas Que no Le oigo Pero Pensé Que solo Era yo Esperemos Que se Conecten Yo Si Le escucho Bien ¿Cómo? Yo si Le escucho Bien Ok Hermana Usted Usted De ¿Cómo se llama? De Chetumal De Chetumal Ah pero no está Con ellos Con No Ok Ok Ahorita Juan ya se Ya se Ya se conectó Nuevamente Si ha de ser El internet Digo yo Bueno vamos a esperar Un momentito Porque Yo ya había agarrado Fuerzas aquí Ya Ya se No estaban Ya se Ya se Ya se Ah ya me Escuchas Si Puedo Continuar Entonces Claro Gracias Por donde Por donde se Quedaron Porque entonces Para Para Quietos ¿Cómo? Para Aquí En La Ok 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 Entonces La palabra exhortación Les decía yo Que era Que era como Aconsejar Advertir Dar fuerza Como Como alguien Que siempre está a la par Ayudándonos Y apoyándonos Esa es la palabra ¿Verdad? Entonces Dicho todo esto Dice que Que podemos exhortar Que podemos enseñar Con Y esa palabra Con Significa que Es a través de O Con Salmos Con Himnos Y con Cánticos Espirituales Entonces De ahí Entramos al Tema De la Alabanza Y hoy Vamos a ver Que En En los dos Temas Pasados Vimos Que había Una alabanza Que no contenía Música Porque Porque era Porque era La alabanza A Dios Expresada Con palabras Y Dicha Con palabras ¿Verdad? Con frases Con expresiones ¿Verdad? Pero Que no Que no contenía Música Pero ahora Aquí Ya vemos Que hay Por lo menos Cuando dice Cántico Espiritual Ya es Una canción Ya es algo Entonado Entonces dice Que con esto Con esta alabanza Que hoy Vamos a aprender Que son los Salmos Los himnos Y los cánticos Espirituales Podemos Enseñar Y amonestar Y eso es algo Que hermano No lo habíamos Notado ¿Verdad? Y por eso Les decía yo Que En mi tiempo Una alabanza Que no era Dirigida Directamente A Dios Por ejemplo Decirle Señor Te alabo Te adoro Señor Eres maravilloso Ese tipo De cosas No era No era buena La alabanza Porque no se le decía Nada No era directo A Dios Pero acá Nos Nos invita Que hagamos Algo En primer lugar Hacia nuestros Hermanos Con alabanza Que hagamos Algo Con música Hacia nuestros Hermanos Que exhortemos A nuestros Hermanos Que Que los Que les enseñemos A ellos A nuestros Hermanos Con salmos Con himnos Y canciones Espirituales Eso Eso es lo que A mí Me 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 emociona Hermanos ¿Por qué? Porque Hay una forma De poder Servir al Señor Con la alabanza Pues Y es Y es Exhortando Y enseñando Con canciones Con himnos Y con cánticos Espirituales Y con salmos ¿Verdad? Entonces Tenemos que ver Qué son Qué significan Estas Estas Cosas Que son Los salmos Que son Los himnos Y que son Los cánticos Espirituales Pero Desde ya Pues Les puedo Decir Que a pesar De que Esto va Dirigido A enseñar Y a Exhortar Y a Amonestar No deja De ser Alabanza Dios ¿Verdad? Bueno Voy a Continuar Veamos Entonces Qué son Los himnos Perdón Qué es Un salmo Podría Ser Que cuando Dice Cante Salmos Con salmos Podría Ser Que se Esté Refiriendo A los Salmos Del Antiguo Testamento Podría Ser Pero No dice Acá Canten Salmos De David Hymnos Y Cánticos Espirituales Entonces Yo más Creo que Se está Refiriendo A la Forma Salmo No A los Salmos De David Aunque Tampoco Es Ningún Pecado Cantar Los Salmos De David De hecho O David Y todos Los que Escribieron Salmos De hecho Hay muchas Canciones Cristianas En las cuales Están basadas En salmos Que son De bendición Y que Que no dejan De ser Alabanzas A Dios De hecho David Casi Que en todo Su contenido Eran Alabanzas A Dios No estoy Diciendo eso Lo único Que estoy Diciendo Es que En este Pasaje Podría Ser Que no Esté Hablando De los Salmos De David Ahora ¿Qué es Un Salmo Hermano? Un Salmo Es Una Una Experiencia Personal Por 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 Si usted Si usted Lee Los Salmos Usted Se da Cuenta Que fue Todo Lo Que Pasó David Él Contaba Sus Historias Hermano Hay Un Salmo Que dice Como Dice Jehová Es mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temeré Jehová Es la Fortaleza De Mi Vida De Quien He De Atemorizarme Cuando se juntaron Contra Mí Los Malignos Mis Angustiadores Y Mis Enemigos Para Comer Mis Cárdenas Él Está Contando No No Voy a Creer Que Que Es Un Cuento Que Le Contó Su Abuelita De Como La Caperucita Roja No Le Estaba Contando Que Hubo Gente Que Se Juntó Para Matarlo De hecho Había Uno Que Lo Andaba Persiguiendo Que Era Saúl Cuando Se Enemigos Para Comer Mis Carnes Ellos Tropezaron Y Cayeron O sea Eran 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 Experiencias Incluso Hay un Salmo Que Cuenta Su Experiencia Cuando Pecó Con Aquella Mujer Que Usted Sabe La Historia ¿Verdad? Entonces Todo lo Que Pasó David Lo Cuenta Aquí Lo Cuenta En Los Salmos Entonces Un Salmo Es Es Una Experiencia Personal Expresada A través De un De un Poema Un Poema Eh Porque No es No es Lo mismo Decir Algo Eh Por ejemplo Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es mi pastor Nada me faltará Eh O sea Decirlo Hablado Que decirlo Salmeado Porque Porque el Salmo Es un Poema O Una Declamación Estructurada Si ustedes Ven Los Los Salmos Que Escribió David Ustedes Se van a dar Cuenta Que tienen Una Métrica Tienen Una Que Tiene O sea No quedó Escrita La música Si Dios Hubiera querido Que esos Salmos Hubieran sido Cantados Todos Él hubiera Dejado La La partitura De todos Los Salmos La partitura Es la La escritura Musical De De una Canción Hubiera dejado La partitura Pues Pero no Quedó Ninguna Ningún Indicio De cómo Se cantaban Esas Esos Salmos Porque eran Experiencias Pero eran Experiencias Escritas No Dichas Así Como De forma Fíjense Hermanos Que a mí Ayer Una Camioneta Me iba a pasar A traer Pero De repente O sea No es eso Es algo Escrito De forma Artística Porque Un Poema Es algo Expresado De una Forma Artística Entonces El poema Es una Declamación Estructurado Con 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 rima Con prosa Y con métrica Entonces ya viene usted Agarra Su experiencia Y la escribe ¿Verdad? Por favor No vaya a creer Que estoy diciendo Que es pecado Tocan Hacer Una Una Te ponen Una música A un Salmo De David Y que no se pueden cantar Los Salmos De David No Si se puede Solo estoy hablando De lo que está diciendo En este verso Viene Y se hace una Poesía ¿Alguna vez Declamó usted En la En la escuela? Nunca lo pusieron A declamar No veo a nadie Ahorita Solo la hermana Patty veo Pero Hermana Patty Que la estoy viendo ¿Alguna vez La pusieron a declamar? Dígame ¿Cuántos Declamaron En la escuela? A mí me pusieron Una vez Fui a un desastre Pero lo hice Y ahí está uno Declamando ¿Verdad? No es lo mismo Es decir Jehová Jehová es mi pastor Nada me faltará Indelicados pastos Me hará Es casar Y como Que decir Jehová Es mi pastor Y entonces Ya hay como Como una expresión De sentimiento Que a veces Pega más Al corazón De otra persona Cuando se hace A través De esos sentimientos ¿Me entiendes? O sea Vuelvo otra vez A lo dicho Por un cantante Guatemala No es lo mismo Decirle A alguien Algo Algo fuerte En este caso Él hablaba De decirle Cosas A una mujer Hablando Que decírselo Cantando Y les ponía La 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 canción Aquella famosa De Rata de dos patas Que ahí está Diciéndolo Cantado Con una bonita Canción Con una bonita Melodía Se lo está diciendo A los hombres Y los hombres Hasta se ríen Mi hermano ¿Por qué? Porque no es lo mismo Entonces El salmo Es como 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 algo que yo voy a A declamar Si se pudiera decir O por lo menos Ponerle Una estructura Miren todo lo que Les estoy hablando Hermanos Espero que No los esté Aburriendo Fíjense que aquí Por ejemplo Nuestro himno Nacional Es que Hay una métrica Hay una métrica Y hay Y hay Una rima Les voy a Les voy a decir Una partecita De nuestro himno Nacional Dice Y así lo cantamos Guatemala Feliz que tu zaras No profane jamás El verdugo Ni hay esclavos Que laman el yugo Ni tiranos Que escupan tu paz Pero si uno lo dice Bien acentuado Es así Guatemala Y hay unos Unos signos De exclamación Ahí Guatemala Y si usted lo quisiera Declamar Diría Guatemala Feliz Guatemala Feliz Eso es lo que dice Todos Todos dicen Guatemala feliz Que tus aras No dice así Guatemala feliz Como exclamación Que tus aras No profane jamás El verdugo La primera vez Que se lo dije Usted no entendió nada Porque se lo dije mal Guatemala feliz Que tus aras No profane jamás El verdugo Pero cuando yo le digo Guatemala feliz Que tus aras No profane Jamás El verdugo Ni haya esclavos Que laman el yugo Ni tiranos Que escupar tu faz Tú chica Usted le está Tantas ganas De ser guatemalteco Le digo Ahorita No son mentiras Eso no Pero mire hermano Ya con esa Identificación Cuando se dice De a deberas Hermano Se entiende Se expresa Se da un sentimiento Y eso es lo que quiere decir El salvo Hermano Cuando usted testifique De lo que usted está Le está pasando Y quiera hacerlo A través de un salvo No lo digas Díganme ustedes Que yo Me robaba los vueltos De mi mamá Y viera Las sintiaciones Que me dan Hermano Póngale Un poco de sabor A su A su A su testimonio Hermano Cuando usted quiera Edificar al pueblo Y quiera enseñarle Algo Dígalo Expréselo bien Dígalo bien Aunque sean Tres O cinco Palabras Como dijo Pablo Díganos Díganlo A través De un sentimiento A través De una expresión De su corazón Y eso puede Enseñar Y edificar Pero hasta aquí Todavía no conlleva Música ¿Verdad? Porque es Es una poesía Ahora Si es una expresión Artística Si conlleva Arte El El salmear Muchos Aquí en Guatemala Y en otros países Dicen salmear Es cantar Rápido Y con ritmos De 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 Zungete Zungue Dice ¿Sabe cuál es El Zungete Zungue? Porque suena Zungete 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 Así suena la música Por eso le pusieron El Zungete Zungue Y eso es salmear Es cantar música Fuerte Agresiva De guerra Y eso es salmear Eso no es salmear Si vemos Salmear Es una poesía Es algo que se dice Bien dicho Si usted un día Tiene una experiencia Preciosa en el Señor Un milagro Que Dios Ha hecho en su vida Una experiencia Que usted Haya sido tocado Escríbala Y Arréglela Póngale Póngale rima Póngale verso Ese es su salme Así puede enseñar usted Entonces Ya con esa expresión Usted puede enseñar Y puede amonestarlo A mí me decían En la didáctica Cuando me daban clases De didáctica Y de pedagogía Me enseñaban a usar Cuando ustedes hablen Expresen su sentimiento Lo que están queriendo enseñar Usen tonos altos Y usen tonos bajos Para hablar Están diciéndole Traten de hacer Partes suaves Y partes fuertes Porque si no El oyente Se les va a aburrir Se les va a dormir Entonces hasta eso Usen su diafagma Para hablar ¿Por qué? Usen dicción Para hablar Porque a veces No se nos entiende Lo que decimos Todo eso Se los digo hermanos ¿Por qué? Porque es parte De un salmo Ahora ¿Qué es un himno? Un himno Es un canto alegre Que se ha utilizado Como Identificación De algo De un país De una De una empresa En este caso Nosotros De un dios De un dios maravilloso Es un canto alegre Eso es un himno Eso sigue estructurado Ese ya lleva Ya lleva Todo lo que lleva El salmo Y agregado a eso Lleva La musicalidad Las tres partes De la música Que es el ritmo La melodía Y la armonía O sea Ya es una canción Ya es un canto Lo único Que Tiene una Tiene una Una característica El himno Es majestuoso Hay himnos Tan hermosos Antiguos Hermanos Por ejemplo Por ejemplo Mi corazón Entona Esta Canción Cuán 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 Grande Es Son Canciones Son cantos Muy expresivos Los himnos Y en su sencillez Y en su sencillez Porque realmente Esto no No conlleva Muchas cosas Pero si lleva Ritmo Melodía Y armonía Eso es Depende El autor Es el éxito Y que Que sean Buenas las canciones O no ¿Verdad? Pero en aquel tiempo Martín Lutero Escribió un himno Que decía Castillo Fuerte Es nuestro Dios Defensa Y buen Escudo Y todo lo demás Entonces No es un concierto Que le vengo a dar Yo solo estoy Poniendo ejemplos Pero hay uno Adiós Sea la gloria Adiós Sea la gloria Esos cantos Que esos tres Que le acaban Son cantos preciosos Que nunca pasan de moda Entonces Son himnos Esos son catalogados Como himnos Ahora nosotros Le llamamos himno A cualquier canción Que cantamos en inglés Pero si nosotros Queremos ser Más específicos Entonces tenemos Hay himnos Que son especiales Específicos Con carácter Esos son los himnos Usted puede venir Y enseñar Con un himno No No Ahorita no tengo Todo No tengo Himnos Que puedan Enseñarnos Pero Pero Hay muchos Hay muchos Muchos himnos En nuestra congregación Ahorita Hay Hay bastantes Himnos Que son Que son De ese tipo Hermano Fíjese Que no son Muy No son Muy personales Con Dios Y si nos Enseñan Acerca Por ejemplo Del falso Yo Hay tantos Himnos Que ahorita Nosotros cantamos Que nos Enseñan Al falso Yo Nos enseñan De 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 nuestro De nuestra Alma Como nuestra Alma Nos está Afectando Cuando no No se rinde A Dios Hay uno Hay uno Hay uno Que habla De De las Cuevas Por ejemplo En una Cueva Donde Elías Se escondió En una Cueva Donde David Se refugió En una Cueva Donde Cristo Fue Sepultado En esas Cuevas Hay una Enseñanza De esas Cuevas Verdad Son momentos Difíciles David En la Cueva De Adulam Hermano Estaba Metido Con 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 ladrones Con criminales Con Gente Mala Fea Y viviendo Una Cueva Yo no sé Si usted Se imagina Vivir En una Cueva Hermano No es Algo Bonito No hay Cuevas Tres Estrellas O cinco Estrellas Pues Todas Las cuevas Son cuevas Son lugares Feos Oscuros No hay Ventilación O sea Solo hay Una Entrada No hay Yo no sé Cómo hacían Con el baño Hermano Pero Pero De alguna Manera Tenían Que hacerlo Estaban Metidos No salían De ahí Estaban Ahí Y ahí Convivía David Ah Pero En esa Cueva Cristo Lo levantó Cristo Le enseñó El señor Le 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 Mostró Muchas Cosas En esa Cueva Fue Una Enseñanza Para Elías Fue Una Amonestación Una Exhortación Porque Ahí estaba Metido En la Cueva Ay Señor Me están Siguiendo Y Que Ya Mataron A todos Los Y Una Mujer Los Estaba Siguiendo El señor Primero Le dijo Está Bueno Y le Mandó Su Carnita Todos Los días Le Mandaba Su Carne Pero Le dijo Señor Ya Casi Mataron No Te Preocupes Le dijo Hay Cinco Mil Como Tú Hay Cinco Mil Más Ahí Si Vos No Queres Seguir Adelante Y Y Sal Sal De Aquí Y Entonces Le dan Una Enseñanza Hay Enseñanzas Que pueden ser Canciones Y En una En una Cueva Donde Cristo Fue Sepultado En una Cueva Donde Elías Se Escondió Y Es una Canción Que nosotros Hemos aprendido Muchas cosas A través De una Canción Si a usted A un Niño Usted Le quiere Enseñar Algo A un Niño Enseñales Con una Canción Yo Enseñaba Una Canción Para Enseñar Conceptos Que Eran Arriba Abajo En medio Y cosas Como esas Para los Niños De Preprimaria Y Había Una Canción En la Iglesia Que yo La Cantaba Que Decía Adentro Afuera Arriba Abajo Qué Feliz Estoy Adentro Afuera Arriba Abajo Qué Feliz Estoy Pues Cristo Me Salvo Y Mi Corazón Limpio Adentro Afuera Arriba Abajo Qué Feliz Estoy Bueno Primero Les estaba Enseñando A los Niños Unos Ciertos Conceptos De Adentro Afuera Y Arriba Y Abajo Que Tienen Que Aprendernos En la Escuela Preprimaria Pero También Les estaba Enseñando Que Cristo Limpia Nuestros Corazones Y Él Nos puede Hacer Felices Y Ahí No Estoy Diciendo Señor Te Adoro O sea Era Una Alabanza Dios Ese Ese Es un Himno Y Que Es Un Cántico Espiritual El Cántico Espiritual Es Un Poema Corto O Frases Cortas Pero Tienen La Característica Que Son Espontáneas O sea Surgen En Ese Momento En El Momento Que Uno Está Dando En La El Cántico Espiritual Son De Musicalidad Sumamente Sencilla Porque Son Espontáneos O sea No Pueden Tener Una Estructura Armónica Muy Muy Completa Pero Si Tienen Una Musicalidad Muy Sencilla Primero Y Quinto Grado Por Ejemplo Estoy Hablando De Hacer Un Do Que Es El Primer Grado Y Un Quinto Grado Que Es El Sol Tal Vez Los Que Saben Un Poquito De Música Me Van A Entender Esto Pero Son Dos Notas Que Para Acompañar El Cántico Espiritual Que Se Utiliza Para Decir Frases Como Señor Poderoso Y En Unos Tonos Que Musicalmente Le Llaman La Tercera Menor Y Esos Tonos Son Son Los Tonos Que Uno Tiene Como Uno Tiene En Su Ser Que Son Son Como Se Le Dice Eso Que Nacieron Con Uno Pues Por Ejemplo Cuando Uno Quería Burlar De Alguien Le Decía Yujuyuju Yujuyuju Que feo Estás Yo Si Tengo Y tu No Tienes Esa 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 Intervalo De Sonidos Son Los Que Se Utilizan Para Dar Una Espontaneidad Señor Tú Eres Grande Te Adoro Te Alabo Y Te Bendigo Señor Porque Tú Eres Rey Y Tú Nos Cambias Nuestros Corazones Tú Nos Salvas Y Le Das Vida Nuestro Espíritu Para Que Podamos Tener Comunión Contigo Y Podamos Avanzar En Esta Vida De Gracia Señor Usted Se da Cuenta Que Los Tonos Son Repetitivos Pero Que Podemos Tener Espontaneidad De Decir Cosas En Medio De La Congregación Que Van A Edificar Al Pueblo Entonces Lo Único Que Son Sencillas Que Se Pueden Utilizar Para Alabar A Dios Y Para Profetizar Ya Sabe Usted Que Es Profetizar En La Iglesia Es Enseñar Algo Decir Algo De Parte De Dios Bueno Y Termina Diciendo Cantando A Dios Con Acción De Gracias En Vuestros Corazones Si Algo Deberíamos De Cantar En La Iglesia Es Gratitud Si Usted Quiere Personalizar En Algún Momento Su Cantar Dele Gracias A Dios Agradezcale Dios No Hay Nada Peor Que Un Mal Agradecido Y Nada Más Bonito Que Una Gente Que Es Agradecida Con Lo Más Mínimo Y Nosotros No Tenemos Lo Más Mínimo Nosotros Tenemos Lo Más Grande Que Nos Han Dado Que Es Nuestra Vida Eterna Nuestra Salvación Nuestro Y Ser Parte De La Iglesia Entonces Tenemos Mucho Que Agradecer ¿Verdad? Entonces El Canto Es Parte También Artística Hermano Es Es Arte De Interpretar Melodías Por Medio De La Voz Hay un Concepto Aquí Que Dices Al Cantar Se Comunica Un Mensaje Al Igual Que Un Sentimiento Y Una Emoción En El Canto Se Utilizan Los Tres Elementos El Ritmo La Melodía Y La Armonía Nuevamente Entonces Si Si Queremos Concluir Si la Iglesia Nos Permite La Economía De Dios En el Nuevo Testamento Nos Permite Utilizar Música Especialmente El Canto Ahora Deducimos Que podemos Utilizar Instrumentos ¿Sabe Por qué? Porque Cuando Cantamos Necesitamos Tener Un Tono O Una Tonalidad Para Que Todos Canten Igual Imagínense Que Uno Está Cantando En Do Otro Está Cantando En Fa Otro En Sol Ese Es Un Re Mal Pero Si Hay Una Tonalidad Una Guitarrita Que Nos De Un Tonadito Una Tonadita Ya Todos Agarramos La Misma Tonada Y Cantamos Una Sola Canción ¿Verdad? Para Eso Nos Sirven Los Instrumentos Para Eso Nos Sirve La Melodía Para Eso Nos Sirve El Ritmo Para Eso Nos Sirve La La Armonía Cuando Cantamos Tenemos Que Seguir Un Ritmo También No No Saben 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 La La El Ritmo La Métrica Todo Esto Hermano Tal Vez Era Para Enseñarlo En un Grupo De Alabanza Pero Es Bueno Que Usted Lo Cantar Escuchar Bien Puede Puede Cantar Bien A Menos Pues Que Tenga Un Problema Ya De Afonía Una Cuestión Así Pues Pero Pero Si Usted Oye Bien Puede Cantar Bien Las Personas Que Tienen Problemas Con 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 El Oído Por lo Regular Son Sordomudos Y Eso No Eso No Significa Que No Puedan Hablar Ellos Si Pueden Hablar Pero Como No No Identifican Los Sonidos Entonces Ellos Se Quedan No Pueden Decir Las Cosas Porque No Identifican El Sonido Entonces También Eduque Un poquito Su Oído Hermano Como Lo Va A Educar Pues Ustedes Tienen A Sherry Ahí Que Les Puede Ayudar A Hazir Mira Fíjate Que El Domingo Quiero Cantar Esta Canción Ayudame A Cantarla Afinado Pues Ahí Está Hazir Y Para Unos A Otros Es Eso No Se Si Juan Toca Instrumentos También Que Ayude Si No Aprenda En Youtube Aprendase Siete Acordes En Guitarra O En Piano Y Cuando Usted Le Diga Mire Esta Canción Usted Lee En Los Himnarios Usted Lee Do Mayor Usted Viene Y En Youtube Mira Y Sabe Cómo Es Do Mayor Solo Eso Tiene Que Tocar Y Agarrar La Nota En Su Oído Y Cantarlo Es Mejor Oír Alguien Afinado Que Desafinado Dios No Tiene Ningún Problema Con Eso Si Usted Es Desafinado Dios No Tiene Ningún Problema Dios Está Viendo Su Corazón El Problema Es En Unos A Otros Entre Nosotros Si Nos Estorba Oír Alguien Que Está Desafinado Alguien Que Grita Demasiado No Está Cantando Está Gritando Entonces Habrá Un Momento De Gritar Si Usted Quiere Pero Mientras Está Cantando Pues Ahí Hay Que Ponerse A tono Y Oído Usted Esa Esa Expresión Póngase A tono Hermano Póngase A la Altura Del Sonido Que Está Que Se Está Dando Conclusión Si Podemos Cantar Si Podemos Tocar Instrumentos Dentro De La Economía De Dios Siempre Y Cuando Se Anteponga Lo Sencillo Y Que La Música No Se Utilice Para Gloria Personal O Gloria De Un Grupo O Egocentrismo Nuestro Porque Si Para Algo Sirve La Música Mal Usada Es Para El Egocentrismo Peor Si Toco Canto Bien Algo Tremendo ¿Verdad? Ahora Escuchar Alguien Cantando Y Tocando Bien Es Lo Edifica Uno Le Gusta Uno Y Entonces Uno Ya Oye Lo Que Está Cantando Y Lo Recibe Ustedes Aprovechen Ahí Que Tienen A Hasir Y A Sherry Que Canta Lindo Sherry Hasir Toca Muy Bien Canta También Pues Para Ser Edificados Aprovechen Porque Hay Lugares Donde No Hay Nada Solo Una Hermanita Que Como Canta Desafinado Para Dios No Es Problema Para Nosotros Si Un Poco Un Poco Aunque También Dice La Biblia Que Tenemos Que Soportarnos Aguanta La Hermana Gritona Aguanta La Hermano Desafinado Pero En Lo Que Podamos Hagámoslo Bien Amén Si Podemos Utilizar La Música Pero Anteponiendo Abundancia De Palabra Sabiduría Con Intenciones De Edificar De Amonestar Y De Enseñar Ah Bueno Entonces Cantemos Y Toquemos Instrumentos Amén Y Amén Pregunten Pues De Acuerdo O Desacuerdo Si no Les voy a Preguntar Yo De Veras Que un Día Un Día Día Menos Pensado Hermano Voy a Agarrar Esta Hora Para Preguntarles Citas Frases Conclusiones Que hemos Dado Introducciones Que hemos Dado Interpretaciones De Los De Los Versos Así Voy a Hacer Bueno ¿Hay Preguntas O No Solo Yo Hermano Entonces Si podemos Cantar En las Reuniones Por ejemplo Si tenemos Un Hymnario Y Durante La Semana Algún Canto Por ejemplo Nos gusta Un canto Este Lo podemos Llevar Para Para Compartirlo Con Los Hermanos No Necesariamente Como Nos Enseñaban De Que Tenía Que Haber Usted Habló De Un Rema Durante La Semana Para Que Yo Lleve Ese Canto Solo Por Un Porque A veces Decían Que Uno Llegaba Solo Como A Pedir Canciones Pero Si Uno Tiene El Deseo De Cantar Y De Veras De Alabarle El Señor De Esta Manera No Está Mal No Si El Canto Significa Algo Para Usted Yo Sé Que Va A Significar Algo Para Otros Si El Canto Conlleva Una Enseñanza De Exhortación O De Amonestación O De Una Enseñanza De Cristo Pues Yo Creo Que Eso No Está De Más Verdad Ahora Lo que Si Es Que Sabe Que Pasaba Puede Ser Que Pase Es Que Cuando Alguien No Tienen Ninguna Participación En La Reunión Para No Quedarse Sin Participación Hermanos Yo Tengo Un Canto Y Es Este El Número Póngale Que Estén Numerados Es El Número Cinco Cantémoslo O sea Ni Si Quiera Se Detuvo Miren Le Amo Lo Hermanos Dice Esto Y a Mí Me Enseña Esto Y Esto Ahora Si me Hacen El Favor De Cantarlo Con Los Músicos Sería Otra Cosa Pero No Solamente Para Llenar El Espacio De Que Entonces Si Participó Porque Dijo Que Cantáramos Un Canto Y Tal Vez En El Mimo Momento Abrió El Hymnario Y Dijo Así Como Team Marine De O Eso Eso No Tiene que Significar Algo Realmente Porque Porque Si No Pues Va A Ser Perdida Tiempo Digo Yo ¿Verdad? Pero Si Si se Puede Ese Canto A usted Le Llena Le Trae Una Enseñanza Seguramente Para Los Demás También Va A Serlo Pero 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 Trate De Cantarlo Usted Primero Si Realmente No Puede Pues Dígale Al Músico Ayúdame ¿Verdad? O Enseñe Algo Con eso Miren Hermanos El canto Dice ¿Verdad? Él es Nuestro Refugio Y yo Pasé Esta Y esta Situación En mi Casa Y Y bueno Y Esto se Identifica Con lo Que Lo Que dice Este Canto Pues Bueno Ahora Cántenlo Pues ¿Verdad? Entonces Da 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 la Opción Para que Los hermanos De De la Reunión Lo Canten ¿Verdad? En este Caso Por ejemplo Los hermanos De Chetumal Dice Que ellos Preparan Canciones Que Que Tengan Un Tema Que Que Tengan Una 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 Enseñanza ¿Verdad? Que puedan Que ellos Ellos están Pensando Entre semana En 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 el Cuerpo De Cristo Ellos Dice No Solo Solamente Porque Cantemos Cualquier Canto Ustedes Si Al fin Y al Cabo No Son Los hermanos No Ellos Piensan No ¿Qué Canción Le Podría Ayudar A mis Hermanos Para Que Aprendan Cierta Cosa Ok Ahí Está ¿Cómo Podríamos A los Hermanos Ayudarles En Una Situación De Conflicto En Sus Casas Ah Bueno Ahí Hay una Canción Hay Démoles ¿Verdad? Mientras Que También Permitiendo Que El Pueblo Que Que La Reunión Que Todos Los Están Reunidos Tengan También En Algún Momento Decir Que Se Salga Pues De Del Programa Que Llevan Los Músicos O De Las Canciones Que Han Preparado Los Músicos Que Tengan La La El Espacio También Para Alguien Que Un Día Quiera Tener Una Participación Con Un Canto Con Un Himno Con Canto Con Espiritual O Con Un Salmo ¿Verdad? También Otra Pregunta Hermanos Si La Hermana Me Está Hablando Ok Dígame Tengo Dos Preguntas Una Es Si Es Importante Que En Una Congregación Se Canten Himnos Porque Todo Mi Andar Cristiano Me Sé Muy Pocos Himnos No Me Sé Muchos Himnos Y La Otra Pregunta Es Si Yo Llevo Un Canto A La Congregación El Día del Servicio Tiene Que Pasar Por Supervisión Del Pastor O Del Dirigente O Algo Antes De Poder Interpretarla O Pedirla O Algo Así Híjole Bueno La 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 Primera Eh No Necesariamente Tienen que ser Los himnos Antiguos ¿Verdad? Eh Yo les decía Esto Porque Vamos Hay canciones En cuanto a la Palabra Himno Que eran Como Que se Identificaban Con algo Por ejemplo Un himno De Un País Y Todo eso Pero Al principio Les dije Es un Canto Alegre Un Canto Que Que Tenga O sea Hay Miles De cantos Ahora O sea No estoy Hablando Específicamente De los Cantos Que Cantó Lutero Que Cantó John Wesley O que Cantaron Eh Todos Los Antiguos No 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 Quiero Marcarlos En eso No Son Cantos Cantos Como Puede Hacer Renuévame El que De Marcos Huit De Hay Canciones Tan Preciosas Que Tienen Estos Cantantes Hermano Eh Danilo Montero Eh Muchos Cantantes Hoy Por hoy Yo ya Estoy Desactualizado Pero Hay grupos Muy Muy Bonitos Eh Eh Que Que Tienen Canciones Bonitas Lo que Si les Digo Yo Es Que No Se Dejen Llevar Por lo Bonito De la Música Sino Que Antes Examinen Ustedes Examinen Las Letras Hermano Si Es Bueno Que Usted Le Diga Hermano ¿Puedo Entonar Una Canción Como nosotros Mire Nosotros No No Tenemos Pastor ¿Verdad? En este caso Si hay algún Algún líder Que esté Que esté Ayudando Pues se le dice Mi hermano Pero Ahora le voy a decir Una cosa Para mí Que no tiene que estar Como una previa Con una previa Autorización Le voy a decir ¿Por qué? Porque En la reunión Se mueven Las cosas Espontáneamente Si el hermano Es maduro No va a cantar Algo Que no sea No va a llegar Usted Ahí A cantar Tú eres Mi hermano Del alma Realmente Mi amigo Que en todo Camino Porque están En la reunión Pues va Usted va Usted quiere enseñar Y quiere exhortar Póngase Eso en su mente Porque Enseñense Y amonéstense Con salmos Himnos Ok Ah bueno Entonces el contenido Además de la alabanza Directa a Dios Que puede ser Que no está aquí Pero Pero Bien Bien está aquí Porque al final dice Cantando y alabando a Dios En vuestros corazones Entonces Están las dos cosas Las alabanzas Que están dirigidas a Dios Los himnos Que están dirigidos A una enseñanza A los hermanos ¿Verdad? Entonces No creo que tenga que pasar Por una situación Si es un hermano Antiguo Yo no creo que se vaya a equivocar Cantando algo Que no No esté acorde A A A A la palabra del Señor Segundo Si es un hermano nuevo Si es un 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 nacido de nuevo Que está Tiernito Que lleva poco tiempo En la reunión Y Y bueno Y canta Póngale Póngale Que 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 comience a cantar Cosas Eh ¿Cómo es? Hay una canción Espérenme Espérenme Que me recuerde Póngale Que 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 Cante Esto De Ay Dios Mío ¿Cómo no creer En Dios? Si me ha dado Los hijos Y la vida O sea Esta canción Que no la No es parte Del De Los cantos Cristianos De la De la iglesia ¿Verdad? Por lo menos De la iglesia Evangélica Digámoslo así No digamos De la iglesia orgánica No se canta ahí Pero si llega un hermano Un día Y se confunde Hermano Y bueno No No que se confunda Que Que su corazón El día Que Hermano Que nos queda A todos Los que somos Maduros Usted no se va No se va a poner Enojado Si usted es maduro No se va a enojar A lo más Que le va a salir Es una risita A mí ¿Verdad? Y que se le quede Viendo A A Alguien Ahí por ahí Que digan Hijo El hermanito Lo que está Cantando No lo va a mandar Al infierno Por esa canción O sea Hermano O sea Tenemos que ser Maduros En ese sentido Si algún día Alguien Incluso con una Participación De algún Tema Alguien Dice algo Que no Que no está Muy bien Que digamos Que hay que hacer Hermano Borrón Y cuenta Nueva Dejalo Pasar Y ya 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 estuvo Usted A usted No lo va a mover Eso pues Porque usted es maduro Usted es entendido En la palabra La palabra De Dios Abunda Mora en abundancia En su corazón O sea Eso no No le va a hacer Perder su salvación No lo va a cambiar De doctrina O sea Tenemos que pensar En eso Entonces Si alguien Un día Da algo No adecuado A la reunión Pues solo Pásenlo De alto Y ya estuvo Y ahí acabó Y usted Como gente madura Yo no creo Que usted un día Llegue a cantar Que vaya a cantar Una canción Baja O sea Imagínese Una Hermano Fíjese Que tengo en mi corazón Cantarles Algo de Luis Miguel O sea Yo no creo Que usted vaya a hacer eso ¿Verdad? Fíjese Que acaba De salir Hermanos Una Que como Medifica Una de Una De De quién De De Nodal De Cristian Nodal Hermano Adiós amor Imagínese Y usted Levanta sus manos Hermano Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Imagínese Hasta llorando Hermano No creo Que eso pase Entonces No se preocupen Mucho Por eso Y si algún día Hay algo No acorde Déjenlo pasar Nada más Con el tiempo Puedan aconsejarle Hermano Y decirle Mire hermano Pues estas cosas Pero más con el ejemplo Le van a enseñar Mucho más con el ejemplo ¿Verdad? Amén ¿Qué más? Solamente Más preguntas Yo otra vez Excelente hermana No importa Si los demás No quieren No tienen Pregunta Pues usted Si las tiene Pues excelente Bueno Se puede Se puede Aplaudir Cuando O sea De repente Nadie está aplaudiendo Pero uno puede Aplaudir O llevar su pandero O algo así Sí hermana Yo digo que Definitivamente Sí hermano O sea No hay ninguna Ninguna ¿Cómo le dijera yo? Ningún no En cuanto a eso Si usted va a cantar Alegre Usted Miren La alabanza de Dios Es alegre No tienen por qué No O sea No digo yo Por qué no Ya vamos a encontrar Algunas cosas Respecto a Al cuerpo ¿Verdad? Y cómo Cómo se utiliza Si se pudiera Utilizar el cuerpo O no Pero No Yo no Yo no veo Un Mandamiento Que diga Que no se puede Esto es lo que Le puedo decir Por ahorita Que no se puede O sea Hay expresiones Que 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 salen Espontáneas Y si usted Quiere aplaudir Mire Cuando Cuando usted Ve algo Que le Llama la Atención Que usted Admira Y que le Llamó la Atención Y que Ni uno Aplauda Yo me recuerdo Hermano Que Que En dos Ocasiones Hubo problemas En el Aterrizaje Y todos Fue A A una A una A una Acción Entonces Para mí No hay ningún Problema No digo Que yo soy El que Autorizo O no Pero Tampoco veo Ningún Problema En la Biblia Por Para dar Un aplaudito Ahí Y En En la Pandereta Tengo un poquito De problema Porque a veces También Si Como tal Es un Instrumento Que hay que Aprender a Tocar ¿Verdad? Tal vez Usted Mire Si hay Si hay Algún Si hay Alguna Cosa Que Que a uno Que está Tocando Cantando Le Le Estorbe Es que Vaya Alguien Fuera De Ritmo Tocando ¿Sabe Por qué? Porque Lo 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 Hace Que uno Se equivoque ¿Verdad? Entonces Cuando alguien Está fuera De De Los Tiempos Entonces Hace Que uno Se equivoque Entonces Uno Y como Uno No puede Dejar De oír Entonces No puede Decir Cierro Mis Ojos Y Ya No Lo Oigo No Tampoco No Se puede Entonces La Pandereta En primer lugar Es un Es un Instrumento Que se debe Aprender a tocar En segundo lugar Es un Instrumento Que Es Rítmico O sea Bastante Buicioso Entonces Hay que Tener Una Buena Técnica Para Que se Oiga Bonito En Tercer Lugar El Entre Los Instrumentos Es un Ritmo Que se Utiliza Para Para Los Momentos De Alegría Como Es un Instrumento De Júbilo Digámoslo Así Entonces Imagínese Que usted Está Cantando Algo Bien Suave Como Como Por 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 Tú Eres Suficiente Para Mí Tú Eres Suficiente Y Entra La Pandereta O sea Le Viene A causar Un Poquito De Problema En Su Momento Que Usted Está Ahí Disfrutando ¿Verdad? Entonces Si Se Puede Porque Es un Instrumento Y Como Se Puede Tocar Una Guitarra Como Se Puede Tocar Un Piano Pero Con Un Poquito De Cuidado ¿Verdad? En Aprender A tocarlo Y Tener Un Poquito De De Sentido Común También Para Donde Meterlo Y Donde No ¿Verdad? Y Ahí Estamos Compre Su Pandereta Hermano Estamos Que Tengan Buen Provecho Felices Tacos Oren Por Nosotros Oren Por Nosotros Porque Estamos En Tiempos Bien Complicados Ahorita Aquí En El País Están Cerrando Todas Las 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 Carreteras Principales Eso Significa Que No Dejan Pasar Alimentos No Dejan Pasar Para Los Para Los Los Pueblos Especialmente Eh No Eh El Hermano El Hermano Nuestro Líder De Marvin Viajó El Lunes Se Fueron Ellos A Las Tres De La Mañana Y Llegando Ya A La Frontera El Salvador Con Un Grupo Que Venían De El Salvador Eh Los Detuvieron Y No Los Dejaron Ni Seguir Adelante Ni Retroceder Estuvieron Que Quedar Ahí Y Estuvieron Hasta Las Siete De La Noche Eh Detenidos Ahí Pues Entonces Está bien Complicado Quieren Detener La Venta De Todos Los Productos Especialmente De Gasolina Eh Hay Una Una Cosa Bien Fea Acá Mi Hijo Eh No Puede Ni Siquiera Salir A A Su Trabajo Porque Eh Un Lugar Que Se llama El Vive En La Esperanza Cabal Ahí Pusieron Un En 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 Pusieron Un 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 lugar Así De De No sé Cómo le llaman Barricadas No sé Cómo le llaman Entonces Todo está Complicándose Un poquito Acá En Guatemala Así que Hay hora Por nosotros Muchas gracias Muchas gracias Bendiciones Hermana Patti Bendiciones Hermano De Chetumal Bendiciones De la hermana De Chetumal Que estaba Solita También Bendiciones Para La hermana De Mérida Bendiciones Para Hermano Kevin Bere Y Derek Y bendiciones Para todos Hermanos Que el señor Los bendiga Y seguimos El próximo Jueves Gracias Amén 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 Amén